El conocido narcotraficante mexicano, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Doneto, salió de la cárcel, está ya en su nueva casa en Natizapán. Univisión tiene imágenes exclusivas de la llegada del capo ya de 85 años a lo que es su nueva prisión, una prisión domiciliaria. Y como nos cuenta Jessica Cermeño, muchos no están de acuerdo en su nuevo hogar. Ernesto Fonseca Carrillo, Doneto, ya está en casa. El narcotraficante, uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, la primera gran organización criminal mexicana, salió en la madrugada del penal de Puente Grande, en Jalisco, y fue trasladado vía aérea y vía terrestre hasta su nuevo hogar. En estas imágenes exclusivas de Univisión, se ve la camioneta en la que el capo entró al elegante fraccionamiento Hacienda Valle Escondido, en Natizapán, Estado de México. Trae problemas de gastritis, sufre de hipertensión, nada que pusiera en riesgo su salud. El traslado a este lujoso y exclusivo barrio se llevó a cabo después de que un juez ordenara que Fonseca termine su condena en prisión domiciliaria. El sinaloense de 85 años de edad pasó los últimos 31 en prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. El comisionado nacional de prisiones relató a Univisión su nueva vida. Él puede recibir visitas, puede recibir sin restricción, puede hablar por teléfono, no puede salir de su propiedad. Y agotamos todos los recursos necesarios porque creemos que estaban en una equivocación. Pero bueno, el juez determinó otra cosa y tenemos que respetar su resolución. Aseguró que estará bien vigilado. Estamos utilizando un brazalete electrónico, que tiene una geocerca. Estamos utilizando un circuito cerrado de televisión para cuidar toda la parte perimetral y tenemos seguridad física. Todo esto es nuevo para nosotros, debe haber algún tipo de reglamento, algún tipo de vigilancia. La hija de Fonseca, Joana, está contenta de que su padre por fin haya abandonado la cárcel. La ley también marca que a personas en condiciones de mi padre tienen que otorgarles un cierto trato especial para preservarles la salud y la vida. Yo pienso que es justo. Ernesto Fonseca Carrillo estará en este complejo residencial los siguientes nueve años hasta que cumpla su condena y será visitado por personal de la Comisión Nacional de Seguridad dos veces a la semana. En Atizapán, Estado de México, Jessica Cermeño, Univisión.